¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Señor Mateo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Le saluda Catherine Hernández, un gusto. Cuéntenos de qué se trata esta manifestación. Estamos aquí a las puertas de la Universidad de Colombia. Bueno, esta manifestación es en apoyo a la medida que está tomando el presidente Luis Abinader en reparto de la República Dominicana. Ahora, nosotros aquí entendemos que el presidente se merece que todos los dominicanos, sin importar banderías políticas, es que si están por nuestra patria, hoy respalden todas las medidas en defensa de la dominicanidad. ¿Qué creen que debe pedir el presidente de la República, Luis Abinader, en el escenario de la Asamblea General de la ONU? ¿Debe reunirse con su par de Haití? ¿Qué propone la comunidad dominicana? El presidente tiene una propuesta clara. Ha planteado que los organismos internacionales tienen por obligación que intervenir en Haití, porque nosotros queremos ayudar. Nosotros queremos ayudar a Haití, como siempre lo hemos ayudado. Pero que se entienda dependiendo también de nuestros intereses. Hoy en día, vuelve el presidente aquí a la ciudad de Nueva York, y va a plantear en la ONU que los organismos internacionales, que tantas veces lo han repetido, se hagan responsables de la solución del problema haitiano. Bueno, estamos transmitiendo, amigos, desde las afueras de la Universidad de Colombia, en donde en este momento hay un grupo de dominicanos residentes acá en Nueva York que han venido a respaldar al presidente de la República, Luis Abinader. Dicen van a darle la bienvenida, apoyan en gran medida las decisiones que se han tomado en materia fronteriza, específicamente con el tema haitiano. Van a ver parte de lo que nos dijeron a continuación. Si no se han detenido lo que pasa, no se han detenido lo que pasa, la gente va a ir. Pero... Si quieren migrar, como en los 80s, las personas, porque no quieren que... Que América tiene que... Yo solo quiero saber si eres bien, si acuerdas con la frase que Abinader es racista, es estúpido, y U.S.... No sé si es racista. Por eso estoy aquí. Quiero escuchar por él por qué está haciendo esto. No me juro a la gente, lo que te digo. Así que quiero hacerlo. Déjame hacer esto claro. Resist. Si quiero ver él, es decir, letame entender que... Resist. Pien. No quiero escuchar su respuesta. Resist. Es cierto. Resist. 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 Ven. No quiero decir, ¿Pier Candislav. Padán. Ke Radamo. Je supone Александ something tociente. Al camino, en el mundo. ¿Pier Candislav. Paci dos tantos. Unido. ¿Verd episode el以及 a los números? Organización american- ¿Pierr bien hecho para vosotros? I want to know, to tell the Dominican people what's going on here. Why are you in Columbia University today? Okay, where are you from? I'm from Venezuela, but I live in Dominican Republic. Actually, I'm from Venezuela. Okay. We're here to denounce Abinader, being a U.S. prophet, carrying imperialism. What happens is if they don't stop what's going on, you know what's going to happen, people are going to leave. But they want a migration again, like in the 80s, vote people. Okay. If they don't want that, America needs to stay. I just want to know if you're okay, if you agree with the phrase that Abinader is racist, is stupid, and U.S. prophet. I don't know if it's racist. I want to hear from him. That's why I'm here. I want to hear from him. Why is he doing this? I don't judge people what I'm saying. I judge you what you tell me. So I want to get prepared. Let me make this clear. I want to get in there. I want to get in there to hear what he is saying. I'm not calling racist. I want to hear his points. All I understand is, is it true? I want to know. What's your name? Pierre Rameau. Pierre? Rameau. Rameau. Of Asian descent. Of Asian? Dessent. Dessent. Ancient American. Okay, why are you here today? I want to know, to tell the Dominican people what's going on here. Why are you in Columbia University today? Okay, where you are from? I'm from Venezuela, but I live in Dominican Republic. Actually, I'm from Venezuela. Okay. We're here to denounce Abinadea, being a U.S. puppet, carrying imperialism. Bye-bye.